Si Banco presenta Mercados en perspectiva Hola, hoy sin duda la nota a la edad turquía resulta que en la madrugada amanecimos con una noticia que habían hecho un control de cambios es decir, complicaron o limitaron la venta de las liras turcas la venta de su divisa para conversión en otras monedas cuando se hacen este tipo de prácticas que son anti libre mercado generalmente contaminan y provocan miedo y a quienes más afectan es a las economías emergentes concretamente a la mexicana a muchas latinoamericanas, asiáticas, etc. Este contagio provocó una depreciación en el tipo de cambio que prácticamente estuvo operando todo el día arriba de 19.30 y pues no se sabe ni tenemos noticia precisa de si van a volver a permitir que se regrese al libre mercado en torno a la divisa concretamente a la lira turca pero esto provocó ruido en los mercados más ruido en los mercados emergentes y en el caso de Estados Unidos que las bolsas bajaron sigue siendo el tema de que hay temores que venimos hacia una recesión un comportamiento atípico sube pero sube con muy poquito volumen yo quisiera comentar algo adicional que está en el mercado y que tiene que ver con todo esto que ha pasado con los aviones de Boeing y el 737 MAX en donde Boeing hoy salió a decir que parece ser que los problemas de software están corregidos y que aparentemente podrían normalizar las operaciones de esta aeronave mientras esto ocurría los chinos estando en una gira por Europa ya encargaron y ya pidieron 300 aeronaves de tipo Airbus que es la competencia de Boeing que quizá esto podría poner algo de presión para las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos habrá que estar atento sin duda mañana el comentario será sobre Banco de México esperemos que no cambie la tasa de referencia y muy atentos al comunicado gracias para mayor información sobre este comentario estamos a sus órdenes en el 11 00 15 86 y vía Twitter arroba si somos a musi y vía Twitter y vía Twitter y vía Twitter y vía Twitter